Bueno, empezamos el día en nuestro super apartamento, que bueno, ya haremos un vídeo más en condiciones. ¿Qué cuentas, Miriam, de San Juan y de la cuarentena? Que ha hecho la confirmación. Que me quité un año de dedicación, que ha hecho este confirmación y Javier dice que así voy de mal. ¿Qué pregunta vamos a...? Bueno, chicos, fijaos, ahora voy a lo mejor las vistas, pero mira la cocinita de arriba. Mira, mira cómo se ve el mar de Galilea. Mira, lo que vamos a ver, en ese lago vamos a ver. A ver, ¿qué vamos a ver? Si nos quiere, podemos verlas. Aquí también hay un día. Aquí hay la vinculanza. Cafarnaún. El primador, el ténero. Miramos, mirad, de los panes y de los peces. Eso a la mañana, luego... Luego vamos a venir, queremos que vamos a venir aquí a comer, porque va a hacer 45 grados. Luego a la tarde, podemos ver, podemos ver Cusi, donde se despeñaron los cerdos. Y podemos ver también Besaira, que donde era Perro, Santiago. ¿Y Juan? No, o sea, no, cuando... ¿Andrés? No, no, que era... O Felipe, o Felipe era de Versaida. ¿No? O sea, de bueno, era de Versaida. Hay cuatro vistas que son de ahí, porque aquí era puro pescador. Disciple. Pescador. Entonces, y luego también, Corozain. Os enseñaré un día, está en las ruinas de Corozain, para que, como se lee muchas veces el evangelio, Corozain. Hay de ti Corozain, hay de ti Versaida. esta es la ruina estamos a 5 minutos usted está viviendo ahí en la volumen entonces, ahora acercaros ese montículo que hay aquí Jesús lo pasó por el otro lado para ir de Cafarnaún a Nazaret varias veces este montículo por detrás ¿dónde estamos aquí? mirad, estos tiberiales mirad, no puedes retirar tus ciencias no, 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 no estos tiberiales yo calculo que nos tratamos por una de estas casitas de aquí el lago este que es lo más importante esto lo voy a enseñar un poco pero fíjate aquí está, aquí está, el lago aquí en el lago ¿qué hay? lo importante está este es el camino de Jesús Magdala simplemente veremos las construcciones porque es bueno, el lugar son restos de una ciudad de hace 2000 años que se piensa que María Magdalena es de aquí porque se llama María Magdalena y esto el lugar se llama Magdala esto es una cosa que tampoco hay que no está habrá hasta a Jesús habrá hasta a una vez o no y los evangelios lo único que dice es que María Magdalena habla de María Magdalena entonces aquí en todo este recorrido que hay simplemente tenemos en primer lugar aquí se ve el más grande fíjate en toda esta zona de aquí en toda esta zona de aquí está aquí cursi que es donde cayeron los los cerdos estos era siria actualmente y está apropiado por Israel pero entonces aquí es donde los cerdos aquí había una montaña aquí una cruz aquí le cruzaron a los perdona le cruzaron a los demonios y se lo pasaron a los cerdos apiar al cerdo y le dijeron a Jesús por favor vete de aquí y se despiñaron al mar eso ahí entonces ya lo comentaremos porque iremos al mar luego aquí está arriba mirad para que veáis un poco más arriba por ahí está Bersaida esto sin cafas pero ahí habrá Bersaida no pone por aquí ahí arriba veis por aquí ahí arriba Bersaida que también visitaremos las ruinas estos son ruinas aquí en la iglesia estos son ruinas también visitaremos estas ruinas bien entonces ahora cierro viendo por aquí Cafarnaúm ¿dónde está Cafarnaúm? ¿está por ahí? Corazain está al norte Corazain ¿dónde está por aquí? Corazain está allí aquí arriba aquí está Corazain que subiremos por aquí unas características son cinco minutos bien aquí está Cafarnaúm Cafarnaúm es donde vivió Jesús donde hizo muchísimos milagros ya los comentaremos ahí pues pues situarlos ahí un poco eso está ahí al fondo Cafarnaúm después luego está después de Cafarnaúm está el primado le monte las bienes tiene un tronazo será casi seguro este ¿no? ¿o no? a ver quita la ponía ahí aquí pondrá primado de Pedro por ahí Genesaret este este lago este lago será de Galilea de Tiberiades o de Genesaret se nombran tres veces con esos dos entonces aquí ya te estoy en detalle aquí nosotros ahora bajaremos esperemos si podemos no sé si aquí Tiberiades pues Tiberiades yo que estamos por aquí no sé si podemos bajar si no tenemos la otra aquí bueno venimos por aquí aquí está el orden que vamos aquí está Magdala pasamos por Magdala pasamos por Magdala venimos por aquí por aquí entonces aquí venimos por aquí y aquí como os dice las gafas a ver sí por aquí está por aquí está Cafarnaúm sí Cafarnaúm ¿dónde está? Cafarnaúm Cafarnaúm por aquí está el primado de Pedro por aquí Monte de las Bienaventuranzas Monte de las Bienaventuranzas ahí enfrente ahí es donde vamos a ir ahora ahí chicas Monte de las Bienaventuranzas y luego está el primado de Pedro ¿eh? no vamos a tardar no coche de aquí ¿sabes cuál de aquí está ahí en coche? está ahí cerquita si no para uno pues no sé 20 minutos no, no esto está aquí cerquita esto es toda la vuelta entonces todos los acontecimientos que tiene lugar Jesús en los evangelios es alrededor de todas estas ¿eh? y luego por aquí atravesó el mar por aquí a pescar aquí se durmió y si cogiéramos una barquita de eso no lo veo pero muy chocado mucho y leemos ahí las algunas bueno pues nos vamos al lío ¿no? vámonos 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 señora por ejemplo vámonos luego cuando mañana el monte de abullo yo me voy pero entonces por aquí arriba por aquí arriba está cesarea de Filipo ¿no? ahí está cesarea de Filipo efectivamente aquí es donde hay cesarea de Filipo porque cesarea la marítima la del mar la del mar bien aquí no tuvo lugar aquello cuando le preguntó Jesús a su típico ¿y quién dice la gente que es el hijo del hombre? ah bueno que es el hijo del hombre que es el profeta que tal que es el neta y vosotros ¿quién decís que soy yo? y en el evangelio también para contrastar a los protestantes hay que decirles que hay que darse cuenta que cuando Jesús se dice a los apóstoles lo que los apóstoles toman una decisión importante es Pedro siempre la cabeza ¿quién decís vosotros? y dijo Pedro o sea que de los doce que había dijo Pedro bueno ya estamos empezando desde el apartamento ¿verdad? que está ahí arriba ah bueno puede ser que suba el cerro al fondo tiberiales esta construcción es un lugar conmemorativo ¿por qué? porque la predicación de Jesús en lo que se llama monte de las bienes de Enduranzas está un poquitín más abajo y están los restos de la iglesia antiguo antiquísima pero ¿qué es lo que ocurre? que el Estado de Israel hizo una carretera por abajo de tal manera que donde está el monte de las bienes de Enduranzas está al borde de la carretera actualmente y no hay ni sitio para construir iglesia ni nada se conservan las ruinas nada más o sea que el lugar auténtico lo enseñaré después esto es un recurso que aumenta las bienes de Enduranzas que se divisa todo el mar que es moderno de Enduranzas de Enduranzas Enduranzas de Enduranzas 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video